buenas buenas bienvenidos a mi canal fran lis que como siempre estamos trayendo las actualizaciones de los proyectos que venimos siguiendo desde siempre en este caso nos toca el pv o el gran querido plan versus un death antes de comentar cualquier cosa te voy a decir feliz navidad este felices fiestas y no nos vemos de acá a fin de año espero que que nada que se venga un buen año muchachos y hablando de lo que es plan versus un death obviamente tenemos que ponernos contentos aquellos que lo venimos apoyando desde un principio es mi caso yo quiero decirles que he recibido desde bullying por haber traído tantos vídeos de plan versus un death entre mis compañeros o colegas y también he recibido algunos mensajes medio como seguís apoyándose en ese proyecto bla bla pero nosotros seguimos haciéndole fuerza y ahora van a ver que van a aparecer un tendal si va a aparecer un montón de gente que empieza a subir vídeos sobre plan versus un death y nada ustedes tienen que ser piolas aquellos que saben quién trae siempre contenido con respecto de eso y apoyarnos obviamente por eso tenés que suscribir dar me gusta si y apoyar estos canales que siempre están traído este contenido con respecto al juego que nos tiene atados de ya hace un tiempito lo importante es que por fin anunciaron si la salida del 3.0 no dijeron si va a ser mañana pasado puede ser mañana si dijeron que es antes de fin de año así que nos queda menos de una semana para poder empezar a disfrutar de lo que es el 3.0 lo que me pone inquieto y ya voy adelantando opiniones con respecto a lo que les voy a comentar ahora es que no se habla del roo y no se habla de los cambios económicos y todavía no sabemos cuánto se va a ganar cuánto este podemos llegar a sacar o cuánto nos puede costar entrar y demás así que hay que estar muy atentos ojo hay gente diciendo che vende compra planta mete acá bla 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 nada yo estaría un poco cauto porque no sabemos para dónde vamos si es interesante sabemos que ya la moneda empieza a tomar un color un poco más bonito miren yo tenía llegué a tener un montón de pv los vendí en un momento dije esto se va el caraco ahora tengo 53 pv que no es nada pero la moneda está llegando a 30 centavos llegamos a los 12 14 no sé a ver podemos verlo acá llegamos acá a los 12 0 12 centavos que esté a 30 está bárbaro hay que tener en cuenta que hay mucha gente que obviamente que está desde el principio y lo único que va a querer hacer es sacar un profit e irse por haber aguantado y hay gente que no que como nosotros como estuvimos mucho tiempo vamos a querer sacarle el mayor rédito o al menos jugarlo mayor el mayor tiempo y poder este sacarle provecho a este juego esto tiene como 800 mil holders o sea 80 y 78 en 800 mil personas de personas que tienen algo de pv en su poder no sabemos cuánto ahí debe haber gente que tiene mucho y seguramente cuando la moneda tome un colorcito le van a pegar plum un viandazo entonces no sé si es prudente comprar ahora voy a esperar que pase ese momento no cuando la gente saque y vuelva a caer un poco haga ese ajuste y entrar o podemos arriesgarnos y comprar algo ahora como para tener para después es una opinión con respecto a la moneda no pero vamos a ver lo que anunciaban en el día de ayer creo que fue sí que qué fecha tiene esto el día de ayer exactamente yo seguramente estaba preparándome para cenar o lo que iba a cenar o comprando algún regalito y decidí no subir ningún vídeo dije vamos a esperar todo el mundo debe estar en lo mismo quién va a mirar un vídeo hoy si de esto sí así que hoy me tomó el trabajo de hacer este vídeo y traerle el comunicado seguramente mucha gente ya habrá visto por otros comunicadores pero bueno aquel que no lo vio que se entere por acá dice este fue el anuncio como promesa a nuestros queridos usuarios far 3.0 con una cantidad considerable de esfuerzo por parte de nuestros dedicados desarrolladores y artistas está casi listo taraná suenen trompetas todo bueno y ahora dice realizaremos algunas pruebas breves antes de entregárselo en vivo si todo sale según lo planeado el far 3.0 se lanzará a finales de este año gracias por su fe en nuestro nosotros y su esfuerzo para hacer realidad el próximo paso ok y acá tenemos un enlace y tenemos obviamente el comunicado si para poder leerlo lo vamos a leer por acá ya les voy diciendo que es importantísimo no que que hagan este anuncio porque ya la moneda ya tomaba un camino bastante igual hubo cambios estuvo subiendo en estos días ahora que recuerdos no estaba pensando eso pegó este este punto este punto paso por acá si cerca de qué fecha el 23 o sea para el jueves alguien sabía y más o menos que pasaba y éste ya estaban comprando porque me parece que algunos ya estaba anticipándose acá tenemos este el anuncio vamos a leer un poquito de qué se trata este esto obviamente que es lo mismo dice cambios sapling y mama se eliminarán por completo incluida incluida la tienda el inventario o la plantación ok no se va a poder más esas plantas este que teníamos antes como plantas este temporales después del lanzamiento del far 3.0 todos los plantas o sea los sapling y las mamás que se posean actualmente se convertirán en pólvora ok o polvo misterioso este se cambiarán los usos y características actuales de la sampling de la sampling y las mamás y acá hablan un poquito con respecto a esto básicamente lo que nos van a decir es que ahora las plantas van a tener también temporadas invierno a verano y demás entonces no cualquier sampling sapling o mama nos va a servir en lugar del sistema de sapling mama actual se lanzará un nuevo sistema de sapling mama con diferentes variaciones específicamente sapling mama ahora se diversificará estacionalmente con tres temporadas principales primera primavera verano y otoño esto lo hacen porque invierno ya dijeron que no se va a trabajar sí o sea no vamos a poder usar lo que es el farro o sea se va a cancelar el farro y se va a dar prioridad a otro tipo a los minijuegos sí y a los otros tipos de de tareas dentro de la granja de acuerdo ahí dice por donde me quedé me quedé acta en el duro invierno del continente de pv ojo con continente ya tiran una palabra ahí una nueva una nueva guiño quizás sea que va a haber más continentes este no sé qué va a pasar ahí el nuevo contenido bueno del continente pv ninguna especie de planta puede sobrevivir ni prosperar en cambio habrá otras actividades emocionantes para disfrutar es lo que le voy diciendo después dice el retoño de temporada mama solo se puede plantar durante su temporada respectiva de acuerdo todas las variaciones de sapling mama se pueden encontrar en el minijuego de forrajeo si forajeo o forajeo si sapling mama ya no se pueden comprar en la tienda del juego esto es interesante yo estuvimos estuvimos hablando hoy con con los chicos y algunos me decían che entonces compremos las últimas plantas que nos quedan si las últimas sapling ahora vamos a eso y convirtiéndolo en polvo porque quizás ese polvo probablemente va a tener un valor interesante acabamos en el día de en los días de lluvia no es necesario regar las plantas ojo eso se reemplazarán todas las estadísticas actuales de las plantas eliminarán la energía la sinergia de elementos o sea toda esa gente que venía juntando para poder tener sinergia se lo meten por la oreja y ahora lo eliminan eliminan también va a haber días que no necesitemos obviamente regar porque va a haber lluvia y eso nos va a dar seguramente el beneficio de ese día no regar pero seguramente alguna cuestión debe tener el capaz que se nos ahogan las plantas hay que salir con un tacho a sacar el agua no sé todo especulaciones peluca la especulación minijuegos acá está los minijuegos se encuentran entre entre las características más fantásticas que estamos ansiosos por compartir con todos ustedes en la versión far 3.0 si con los minijuegos nuestros objetivos es diversificar las actividades en el juego cambiando el estilo de juego de una experiencia pasiva con actividades simples y no involucradas así como plantar o arrancar plantas a un estilo de juego más activo con colección colección de actividades cada una con su propia mecánica recompensa como pesca minería búsqueda de alimentos etcétera básicamente los que nos dicen que ellos quieren migrar si el far a un juego atractivo un juego como tal si yo la verdad me pone bien y tampoco le doy tanto nada como que no me maravilla eso porque sabemos lo que pasó con guanaca bueno lo que está pasando con guanaca que son juegos muy atractivos muy bonito todo lo que pero acá la tarasca si no funciona o sea no llega el billete no va y te ocupa mucho tiempo después al final de ti al final de la cuenta lo van abandonando es lo que me pasó a mí lo que le pasa a la mayoría de la gente tenés que estar 300 días regando el repollo bla bla para sacar un dólar por mes yo entiendo que es dinero para mucha gente es mucho más o menos que otros a otros pero después se empezó a sacar cuenta y la gente se tiende a aburrir de acuerdo eso es mi tema pero vamos a ver ojalá que esté bueno obviamente que le pongo todo la fe y la esperanza de que funcione que esté bueno si hay que ser así a través de esto esperemos que el juego pueda generar un compromiso sin fin entre los jugadores y su granja lo que significa la experiencia única del far 3.0 brindará a todos los jugadores del juego desde el inicio hasta el veterano del juego ok acá dice básicamente que nos quiere comprometer con el juego básicamente lo que veníamos diciendo recién ahora echemos un vistazo a los diversos minijuegos y nos preparamos para el tan esperado lanzamiento de 3.0 el primero tenemos el primero que hablan en la pesca que ahora que no está coy tu fish la verdad que nos viene bárbaro para que los que extrañemos extrañamos este tipo de juego artículo que se pueden pescar en encontrar en el minijuego de pesca tres tipos de pesca debe de peces con tres rarezas correspondientes lleva llaves que se requieren para pasar al siguiente nivel así de esto ya lo hablamos sí y tesoros hundidos cajas de regalos misteriosos y huevos no muertos eso está bueno porque obviamente los huevos me imagino que nos va a dar un no muertito sea un zombie para poder hacer algunas cosas dentro de nuestra granja acá muestra lo que es en la minería ya muestra una imagen más chula se ve con más este se ve ya el juego antes era como no como solamente los menú y que se yo acá ya se ve que vamos a tener una especie de no de qué sería esto como un brazo sí que va agarrando las piedras preciosas y acá tenemos acá tenemos nuestra mochila por lo cual ellos dicen que en esta mochila nosotros tenemos poco espacio y lo que vamos a tener que hacer es decidir qué piedras llevar y qué piedras no llevar para poder sacar el mejor beneficio a esto acá lo dicen a ver elementos que se pueden encontrar en la minijuego de minería tres tipos de piedras con tres rarezas correspondientes clave que se requieren para pasar al siguiente nivel y huevos no muertos parece que los huevos no muertos es algo que tenemos que estar atentos ahí que se va a venir con mucho empuje no búsqueda de comida ok la búsqueda de comida se ve bastante bueno también la verdad que las gráficas la rompieron la posta lo que es el artística o sea el arte del juego se ve muy bonito muy este no se fueron o sea de lo que ya tenían lo le metieron más cariño y la verdad que se ve hermoso muchachos esté ahí un like para la gente de pv elementos que se pueden encontrar en el minijuego de búsqueda de alimentos tres tipos de maderas con tres rarezas correspondientes clave que se requiere para pasar al siguiente nivel y huevos no muertos eso es lo que podemos recolectar en este minijuego que se ve bastante interesante acá tenemos los de este minijuego completo no vamos a ver si no me equivoco exacto que ya lo leímos igual vamos a hacer un resumen de esto bueno vamos acá acá tenemos el huevo de los no muertos si se ve tranqui un poco este nada con el juego de todo el diseño que tiene este huevo realmente quizás pueda destacar así pelado ahí lo vemos como huevo simple y nada más no a ver qué dice cada bolsa de viaje sólo se puede contener pues sólo puede contener 10 artículos antes de alcanzar su nivel su capacidad máxima los artículos obtenidos de los minijuegos se pueden enumerar en el mercado y se pueden utilizar para comerciar eso está piola ahí hay otra mecánica si para poder hacer cosas dentro del juego mientras mi celular no deja de sonar el sistema eliminará a todos los elementos que no sé que no se recopilen durante el minijuego por lo tanto como sugerencia los exploradores deberán seleccionar con cuidado y recoger los artículos con el valor más alto para optimizar las ganancias es lo que decía o sea básicamente nuestra mochila no llevemos boludeces llevemos cosas importantes o no llevemos cosas inútiles llevemos lo más importante porque después cuando te eliminan al final no te no no trajiste un carajo y te quedaste sin nada y por último como broche hay como cierre como siempre dice esto fue un breve vistazo al comienzo del far 3.0 se agregarán nuevas características más emocionantes a pbu far en las actualizaciones posteriores gracias por su atención y fe en nosotros hasta ahora después de la lluvia vienen dobles arco iris en todo el cielo qué frase muchachos bueno 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 esto era todo esto es el anuncio y esto lo único que nos ponen alerta es que de acá al 31 se puede venir el far 3.0 ellos ya dijeron que es más que seguro a no ser de que tengamos algún inconveniente en las pruebas tengan algún inconveniente en las pruebas que se van a hacer en estos días esto puede ser muy pronto si ya lo están anunciando ya deben tener en el bolso tengan en cuenta que se han salteado si uno ve a ver se han salteado este un par de pasos no por lo que nosotros estábamos especulando teníamos tanto el far 2.6 el 2.7 que es el actual 2.8 2.9 y el 3.0 obviamente habrán analizado analizado el mercado habrán visto desde yo y se saltean estas dos actualizaciones que tengan que tenían previstas para antes del 3.0 ese es en mi entender ahora que podemos hacer nosotros dentro de lo de lo que viene en sí ya estamos en verano por suerte opa ya se lanzó bueno vamos a elegir todas las de verano no me deja no me deja porque no es de ver estamos en verano qué es esto a ver estamos en otra temporada cambió la temporada me acabo de dar cuenta que cambió la temporada entonces no pude cosechar mis plantas chicos o sea solamente esta me va a dejar o sea tenía un montón de plantas y tenía esperanza de cosechar bastante si voy a poner todas las que tenga de esta de esta nueva temporada muchachos este o sea me quedé sin árbol qué dicen ustedes compramos plantas muchachos no sé qué hacer chicos cuántos ahora vamos a ver un poquito lo que es el el market si cómo viene el market a ver cuando cuántas plantas y árbol no tengo voy a tener que comprar vamos a ver entonces si no puedo comprar qué va a pasar hay dios a ver tenemos una dos tres cuatro cinco me falta entonces voy a tener que ir acá y comprar un árbol o no por sí creo que tengo igual a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a esperar un poco más vamos acá voy a poner acá por suerte tengo tengo un arbolito y le echamos agua lo malo es que yo había plantado todas mis plantas estaban para cosechar hoy mismo o sea si de hoy en el transcurso del día y con este cambio tan repetido de temporada me han dejado sin cosechar mis plantas por lo tanto he perdido algún alguno se le tengo 11.000 l no sé si cambiarlo ya directamente es igual igual lo van a cambiar algo de eso bueno nada ahora vamos a hacer investigaciones vamos a investigar todo vamos a hablar este verde que que es lo que tenemos que es lo que nos conviene ahora empezamos a subir vídeos a lo pavote con este todo lo que podamos este traer y ayudar a la comunidad para que esto se esté preparando como dije no hay ningún tipo de inicio de cómo vamos a sacar dinero de este juego pero es posible positivo este anuncio la gente lo está tomando bien la moneda ya tiene está tomando un color interesante y eso a mí me pone contento y espero que a vos también contame cómo te ve cómo recibís este anuncio que es lo que esperas que recomendás quiero leerte a ver qué te parece así vamos armando también contenido con respecto a esto acordate que un montón de gente ahora va a empezar a subir van a acordarse de pv nosotros estamos subiendo desde el principio así que seguía apoyándome suscribiéndote dándole me gusta este dejando un comentario al comentario y obviamente te voy a dejar lo que son mis redes tengo mi disco que como siempre estamos a full tanto con pv con un montón de juegos estamos con los walls estamos con algunos jueguitos que se vienen ahora adelante así que ojo voy a estar subiendo vídeos con moloco también de otros proyectos que también son interesantes se viene escrito taxi hay unos cuantos que me parece que vale la pena pegarle un ojo no estamos como siempre te digo no hacemos recomendaciones de inversión pero te traigo la información para que volás pifes ahora sí me ve te voy a mandar un fuerte abrazo nos vamos a ver en el próximo vídeo que seguramente es muy pronto sí y si no bueno levanta la copa y acordate de mí te mando un abrazo hasta luego bye bye nos vemos y